Vamos con este videito. No todos pueden ver las cosas, ¿ok? No es para todos. Siempre lo digo, siempre lo repito y siempre lo señalo. El incendio se ve desde la vereda de Enfrey. La falta de entendimiento en la política peruana, sobre todo, observada, desde la vitrina de los periodistas, es errado, ¿ok? Es equivocado. Yo entiendo que uno quiera hacerse de un salario para proveer para su familia, ¿ok? El obrero es digno de su salario, dice la Biblia. No lo digo yo. ¿A qué le entiendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero esta obsecuencia del periodista peruano de rendirse ante hipótesis, teorías y constructos teóricos falsos, errados, y a partir de ahí generar una suerte de audiencia e inculcar en toda una nación los objetivos que ellos perciben. No se puede tomar un aeropuerto, loco, no se puede tomar un aeropuerto, no se puede tomar, no se puede, no, 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 es una locación militar, es una locación militar. Entonces, el periodista peruano, llámese César Hildebrandt, llámese Gorriti el Embojen, llámese la señora Rosa María Palacios, observan los acontecimientos y se olvidan de la nación peruana, de la república constitucional del Perú, del reino del Perú, del imperio peruano, y se olvidan completamente y no ven. En inglés se dice el Big Picture. Dina Asesina. Yo la veo, esta pobre señora, una falta de nivel, le falta todo, pobre señora. Una parte de la plancha, un derecho constitucional de sucesión a la presidencia de la república, por ser vicepresidente, por haber sido, perdón. ¿Qué se puede esperar de esta mujer? Nada. Pero ser responsable de los asesinatos de, se le adjudican cuarentinueve muertes. Y entonces, volvemos a lo mismo, a la casa de brujas, y seguimos dando vueltas, agolpados, al mismo remolino. Los dimes de iretes, fuiste tú, fue ella, fulano, mengano, sutano, y el Perú no puede salir, no puede tirar para adelante. Dina Asesina, Dina Asesina, Dina Asesina. No se puede tomar. Ay, Dios mío, ¿cómo se los explico, bro? No, primero no puedes terminar la facultad, graduarte en la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, son las universidades más conspicuas del Perú, las que dentro y domésticamente tienen prestigio, sales afuera, no las conoce nadie, en la década de los ochentas, al principio de la década de los ochentas, los egresados del Pacífico decían que después del Wharton School of Business, ay, Dios mío, venía la Universidad del Pacífico. Los de la Católica, yo estudiaba en la Católica, decían que era la tercera universidad en Humanidades de Hispanoamérica. Agárrense de las manos. Entonces está la falta de entendimiento. El nivel es muy pobre. Te tienes que entender, loco, no seas animal, no seas animal. ¿Cómo te vas a tomar un aeropuerto? Si tú conduces una nación, tú tienes que saber qué mierda te rodea. Cruzas Manaus, tienes a Brasil. Arriba tienes a Ecuador. Que persigue... Una gran parte del Amazonas peruano. No van a parar. Ya tienen una victoria. Tienen una victoria aplastante. Humillante. La peor derrota, escuchen, mi abuelito perdió la vida en su avión, en Yurimaguas, transportando provisiones para la tropa en la guerra del 41 con el Ecuador. Yo lo puedo decir. Mi padre, mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, está agonizando en el central de la Fuerza Aérea de San Isidro, en Lima, Perú. Me está agonizando. Yo lo puedo decir. 40 años de servicio a la Fuerza Aérea. Pero es mi capacidad y es mi entendimiento de las cosas. El que habla. No puedes salir de la facultad y no entender lo que está pasando. No seas animal. No seas bruto. ¿Cómo te vas a tomar un aeropuerto? ¿Por qué no...? A ver, toma un aeropuerto en Chile para que veas lo que te pasa. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? Claro, estás muy cómodo en Pricewaterhouse & Coopers, ¿no? McKinsey & Company. Oh, JP Morgan. Ah. Morgan Stanley. Oh, Charles Schwab. Claro que sí. Ah, no, claro. Trabajo. ¿Trabajas en Nueva York? Muy bien. Qué bonito. ¿Y después qué? No sé, ¿se fue de tomar un aeropuerto? Muy bien. Dina asesina. Resolviste todos tus problemas. La felicidad. Ja, 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 ja. ¿Y después qué? Esperar a otra Dina asesina. Otra marcha. Otra toma de aeropuertos. Otras matanzas. Otro chivo espiador. Es un apor infeliz esta mujer. Yo comuno con ustedes, ¿ok? Es un apor infeliz. Es un jibarito. Estamos todos de acuerdo. Pero de ahí a que sea responsable de la muerte de esos 49 sujetos que murieron. Familias que están de duelo. Las están padeciendo. Claro que sí. Claro que sí. Pero adjudicarle la responsabilidad. No se puede. No seas animal. No seas animal, brother. Por primera vez en tu puta vida. Está bien. Terminé la facultad. Tengo un título de administrador de empresas, de contador público, de economista. Trabajo en McKinsey & Company. Me va de la puta madre. Gano 18 mil dólares mensuales. Soy de nacionalidad peruana. No entendiste nada, loco. No te pueden tomar un aeropuerto. No te pueden tomar un... No te... Es una locación militar. Colombia ahí en Leticia. Bolivia ahí en el Titicaca. Chile al sur. Cuando conduces una nación o cuando eres parte del Ejecutivo, tienes que entender qué mierda te rodea. Pero claro, la señora Rosa María Palazzo, no, 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 no. Torre Tal y Itaparí, Brasil, no, no, no. Las dos mejores escuelas diplomáticas. Típico problema del peruano. Siempre la misma mierda. Siempre la misma mierda. 36 años sin ir a un mundial. No, no, no. Ha sido reconocido por la UNESCO. No, 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 no. Chupo un huevo. Aquí no importa esa mierda. La mujer. Realmente es el que tiene. No, ya nadie dice esa cosa. Entonces no hay nivel. No hay nivel. No hay nivel. Y vienen las elecciones y se presentan para diputado, para senador, para toda esa mierda. Congresistas. ¿Y quién se presenta? Gente sin nivel. Gente sin nivel. Es que no te pueden tomar un aeropuerto, loco. No te lo puedo. No, es que no. No, no. No entendiste nada. No entendiste nada. Nada, nada de nada. ¿Qué mierda le diste en tu vida? ¿Con quién dialogaste? ¿Con quién conversaste? ¿A qué reunión asististe? Es que no, no entendiste. No te pueden tomar un aeropuerto, loco. A mí me están escuchando los chilenos. Los chilenos me siguen mucho. Este indiesito la tiene. Este indiesito la tiene. Este indiesito la tiene. Este indiesito entiende lo que nosotros entendemos. Nosotros comemos todos los días esta mierda. No te pueden tomar un aeropuerto. No te pueden tomar un aeropuerto. La constitución. La constitución. ¿Qué constitución, loco? Ese es un acto terrorista. Es violencia inmediata hacia el Estado peruano. No te pueden tomar un aeropuerto, loco. Sí se cometieron muchos errores. Claro que se cometieron muchos errores. Y de él, reporteros, de señores que burriten los bojos. Parece que ha recogido ahí unos sucesos, unos incidentes. Que nada tendrían que ver. Así es la guerra, loco. Así es la guerra. Suceden cosas que no tendrían que suceder. Pero de ahí a echarle la culpa a esta señora. Hacerla de cabeza de tuerco. Cabeza de turco, perdón. Es decir, demasiado lejos. ¿Por qué? ¿Por qué decir de...? A ver, yo te formulo la pregunta. Tú que te crees muy vivo. Y también está el muchacho, ya encontré su nombre, Víctor Caballero, el diario de Curve. También, también postula estos mismos constructos teóricos. Dina asesina. Y toda una nación, escucha lo que ustedes hablan, no sean sonsos. Usen la cabeza, usen la cabeza. Por primera vez en su vida, usen la cabeza. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Porque hoy condenan a esta señora. Hoy la condenan. Hoy la condenan. Le meten 25 años. ¿Y mañana qué? Todo lo que hagas en tu vida, no puedes pensar... En cómo va a terminar este día. Piensa en cómo comienza el día de mañana, loco. ¿Qué va a pasar la próxima semana, el próximo mes, el próximo año? Y el próximo lustro, y la próxima década. ¿Qué le dejo a mi país? Porque claro, hoy le clavan 25 a Dina asesina, ¿no? Lo que ustedes dicen, lo que ustedes hablan... Esta gente no tiene nivel de educación, no tiene nada. Ni siquiera han terminado seguramente la primaria. ¿Cómo no te van a tomar la palabra? Ahora el señor César Giro... No, usted es la diputada de la... Esta señora... Ha obtenido el cargo producto de una sucesión constitucional. No te pueden tomar un cargo producto. Ok, está bien, ya. Tú ganaste eso. Está bien, tú ganaste. Yo no dije nada, soy un animal, y mi puta vida me he educado. No sé lo que es una facultad. Nunca viví y he leído un libro. Jamás viví y he viajado. No conozco gente. Nunca he asistido a una reunión social. No tengo ni la más puta idea de lo que es el mundo. Está bien. ¿Qué le dejas a tu país? Me metes 25 a Dina. Ok, está bien, métele 25. ¿Y después qué? ¿Qué cosa quieres? ¿Otro ideario plan? ¿Y después qué? Que se presente otro fulanito sin entendimiento de estas cosas, de lo que es esta mierda. Esto es una mierda. La gente es una mierda y te quiere comer. Hay que poner orden en la casa, ¿no? No es tan complicado. No es tan difícil. Primero reconocer quién eres. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No te calza. No te calza el traje de república. 200 años no has hecho una mierda. No has hecho una mierda. Has perdido una guerra. Hace 140 años. De la que hasta el día de hoy no te puedes recuperar. No nos podemos recuperar. Hasta el día de hoy. Un país creció. 140 años creció. Y el otro. A los codazos. A los escupitajos. A las mentadas a la madre. Un pobre infeliz. Un muchachito de 35, 36 años. Prepunido de una ideología. De una ideología. El antiimperialismo. Llega a la casa. Llega a la casa. Y el pueblo peruano lo vuelve a elegir. En 2010, 2011. No me acuerdo. No tenemos remedio. Es una cosa grande. Por Dios. El antiimperialismo. Y el pueblo. Exportaban piedras. Aquí a Miami, mi loco. Los dolar muque. Mientras los chilenos ya tenían más o menos 10 o 12 años. Con los Chicago Boys. Comenzaron mucho antes. Mi viejo. Nosotros estuvimos en Chile en el año 69, 70, 71. Y mi viejo, que aún está vivo. Está agonizando, pero aún está vivo. A punto de pasar a la presencia del Señor. Él siempre me ha contado que el milagro chileno comenzó mucho antes. Nosotros promovíamos una ideología en la Casa de Pizarro. Una ideología. Una ideología. Mis respetos a Víctor Raúl Haya de la Torre. Por supuesto. Un gran hombre. Como lo fue Belagón de Terri. Como lo fue Luis Bedoya Reyes. Mis respetos. Me parecen peruanos valiosos. Muy valiosos. Ahí está el muchachito Alan. Mierda. El antiimperialismo y el APRA. Mierda. El antiimperialismo. Escuchen. Escuchen lo que es una ideología. El antiimperialismo. Miren esto. Ajá. La mejor barra internacional, ¿no? 2018, en Rusia. El antiimperialismo y el APRA. ¿No? Somos la mejor hinchada. El que le entienda. Ya necesitas para salir de tu país un pasaporte. A veces una visa. Del país destinatario. Y comprar un ticket aéreo. Si es posible, de ida y vuelta. Y si no, de ida. Y te largas a la punta del cerro. No importa. El antiimperialismo. Pero ahora la ideología la quiere imponer el periodismo. Dina asesina. Le preguntan a mí, Miguel, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de mí? Es un zapato, pobrecita. Es un zapato. Es un zapato. No es mucho lo que pueda hacer o no hacer por el país. Pero no es asesina. No es responsable. De lo que ha acontecido. Todos somos responsables. Todos. Tú. Tú que votaste por Alan. No te hagas el loco. Tú que votaste por Alan García. El año 85. ¿85 o 84? ¿85? No. Asumió el 85. Pero cuando fueron las elecciones generales finales. Creo que fueron ese mismo año. No me acuerdo. Así como fuiste responsable. De esa debacle. De esa debacle. Espero que no haya sido tú el que cargaba las piedras. Para exportarlas aquí a Miami. Tú eres responsable de todas estas muertes. Yo también. Si tienes una libreta electoral. Pasaporte peruano. Tú eres responsable. Tú eres responsable. De esas muertes. Es hora de asumir responsabilidad. Es puta madre. Soy responsable de todo lo que pasó. ¿Cómo podemos hacer para sacar adelante al país? Mira lo que es esta mierda. Esta es una mierda. El mundo. Avanza. Sin avisarte. Hoy he hecho cherita. Hoy he hecho cherita. Hoy he pensado. ¿Sabes qué? Hoy voy a producir. Una bomba nuclear. Hoy he hecho cherita. ¿Sabes qué? Hoy voy a producir. Un transatlántico. Hoy he hecho cherita. No, no te lo va a decir, brother. Un hijito y papá les dice eso. No te lo va a decir. Te la va a meter por el puño. Eso es lo que te va a hacer. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. La gente es una mierda. Una mierda. Métanselo a la cabeza. Métanselo a la cabeza. Y la única forma de sacar adelante un país es entendiendo la mierda que te está sucediendo. No te pueden tomar un aeropuerto. No te pueden tomar un aeropuerto. Es un acto terrorista. Es un acto terrorista. Miren este muchachito, este jovencito, Lucas Chersi. Se ha pasado, se ha paseado por toda la nación peruana diciéndole a los peruanos, no te voy a escuchar. No te voy a escuchar. No te voy a escuchar. Ahí está el Perú. Ahí está el Perú. Y después reclamamos, carajo. Después reclamamos. Después reclamamos. Reclama cuando tienes que reclamar. El arquero uruguayo Roche se metió al arco. Se metió tres metros. Tres metros. Casi termina en el Río de la Plata, loco. Casi termina en el Río de la Plata. Con el zapatazo de Trauco. Ahí tendríamos que haber reclamado a la FIFA. Ese partido ustedes dirán, no, 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 no era decisivo. Sí era decisivo. Moralmente, emocionalmente, era decisivo. Nos quedamos sin Qatar. Después tuvimos la oportunidad, pero igual. La pudimos haber cerrado antes. Que no te vendan esa historia, loco. Dina sesina, Dina sesina. Un zapato. Pobrecita, es un jibarito. Un zapato. Un zapato. ¿Qué nivel puede tener? ¿Qué entendimiento de las cosas puede tener? Nada. 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 Pero es presidenta. Y no es responsable. Por la muerte de esos 49 ciudadanos peruanos. No es responsable. Ustedes le quieren meter 25, te los vas a meter a ti. Porque vas a seguir condenándote 25 años más. Y si le sumas 25, más 25, más 25, ahí tiene 100. Si llegan escuchando a este señor Hildebrandt, no tiene biblioteca. Si llegan escuchando a esta señora Rosa María Palacios, tiene un poquito de biblioteca. No voy a decir que no tiene. Tiene un poquito. Muy limitada, por cierto. Pero tiene un poquito de biblioteca. ¿Quién más? Corrida de Bogen Sí tiene biblioteca Tiene Pero mal orientada Lo que hagas tiene que beneficiar a tu nación No puedes hacer algo en detrimento de tu nación El periodismo peruano Se presenta como una suerte de rémora Arrastramos una Un estigma, una maldición De no poder generar cosas positivas para el país Están inculcando en toda esta gente Que no tiene nada de conocimiento Nada Si un egresado de la pacífica Y un egresado de la católica Con las justas Con las justas Con las justas Pueden entender Las políticas y regulaciones de su compañía Para la que trabajan Porque reciben un paycheck cada 15, cada 30 días Es todo lo que entienden Porque el país le importa un huevo Les importa un carajo Ahí tenemos lo que tenemos Miren a esos diputados Esos senadores La mierda que tenemos ahí Ese es el nivel que tenemos Porque tú no te presentas Porque tú no te Porque no dices un carajo No dices nada Lo peor de todo es que te quiero Ese es el problema Ese es el problema Lo peor de todo es que te quiero Grupo Río Hay ciertas cosas que no se pueden Hay ciertas cosas que no se pueden No, no, no No te pueden tomar un aeropuerto No te lo pueden tomar Cuando te tomen un aeropuerto Piensa en el Ecuador Piensa en Colombia Piensa en Brasil Piensa en Bolivia Piensa sobre todo en los chilenos Si los chilenos no te lo dicen Tan nos odian como ustedes No tienen idea Comenzando por mí A nadie le gusta que le digan sus verdades No te pueden tomar un aeropuerto No te pueden Entonces Ahora bien Si no nos pueden Matemática Entendimiento El entendimiento está por encima De la sabiduría La sabiduría viene de Dios Apelen al entendimiento A una exhortación Señor dame entendimiento Por favor El creador Dame un poquito de entendimiento ¿Cómo hago para que todo el pan con mierda Que tengo que escribir en los diarios para los que trabajo La producción televisiva para la que trabajo Los pasquines que emito O los programas de YouTube que tengo ¿Cómo hago para no enviar un mensaje equivocado a mi audiencia? Porque si ustedes le están diciendo a la gente Acá hay una persona que piensa que Dina Boluarte no está nada calificada para el cargo que ostenta Estamos todos de acuerdo Pero no es asesina No tiene que ir 25 años presa Porque si Dina va 25 años presa Tú también vas preso con ella Vamos todos juntos Todos juntos Porque la misma mierda continúa En vez de resolver los problemas ahora Ahora hay que resolver No se puede tomar No se puede tomar No se puede tomar un aeropuerto Dos 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 dedos de frente Dos 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 dedos de frente No entendiste nada No entendiste nada No te sirvió de nada la educación que tuviste La Universidad del Pacífico Universidad Católica ¿Para qué fuiste a la facultad? Para nada Para nada Una rascada de huevos Una rascada de huevos No te pueden tomar un aeropuerto Si no entendiste si son No Ya no entendiste nada No entendiste nada No te pueden tomar un aeropuerto Loco Así es simple No te pueden tomar un aeropuerto Porque yo creo en ti No, no No crees en nadie No crees en nadie No, no, no No te pueden tomar un aeropuerto No te pueden tomar un aeropuerto Evidentemente mi problema es la lectura No puedo leer más ¿Cómo le tengo que ser un burro de mierda? Un burro de mierda Para no entender algo tan simple No te pueden tomar un aeropuerto No te pueden tomar un aeropuerto No te pueden tomar un aeropuerto Por el amor de Dios ¡Vamos! ¡Está bien! No sirve de nada. Dicen que están viviendo una dictadura, ¿no? Si ustedes supieran. Una dictadura. Se necesita otro tipo de gente en la política peruana. Se necesita gente que entienda estas cosas. Ustedes no pueden seguir jugando a la cocina, ¿ok? Porque yo creo en ti, claro, yo creo en ti. Todos creemos en ti. Todos creemos en la nación peruana. Todos creemos que podemos salir adelante. Pero se necesita otro tipo de gente. Y otro tipo de periodismo. Cuando yo tengo ascendencia sobre el populorum. Sobre el pueblo. Y digo las cosas que digo. Yo les estoy inculcando. Un pensamiento. Un pensamiento que se traduce en acción. Veinticinco años a Dina Boluarte. Y aunque está bien. Clavenle bendicinco. Y van a ver ustedes. Lo que les espera. Yo prefiero pensar que el peruano puede reaccionar. Y puede decir. Mierda. Es cierto. Esto no es cierto. No es hora acaso. No es hora acaso de poner un poquito de orden en la casa. Y decir. esto se puede, esto no se puede queda claro que no se puede meter la mano a la lata esa es una locura, esa es lo que yo no entiendo esa es parte del ADN peruano lamentablemente robar es un derecho en el periodo entonces el que llega dice, como no voy a robar si yo me lo gané como no voy a robar por favor si es mi oportunidad entonces así no se puede tiene que llegar otra gente el mar de grau, presente arriba, siempre arriba, José Quiñones Dios les bendiga, vive el Perú carajo